Ahora nos pasamos a otro escenario, pero que también lamentablemente está a la orden del día y que tiene que ver las catástrofes naturales que están pasando en nuestro país y alrededor del mundo. Particularmente este ha sido el año de los volcanes, el año de fuego, como también se conoce en nuestro país. Y en Argentina el volcán Peteroa preocupa por su actividad en plena cordillera de los Andes. Exactamente, Camila. Chile, México e Indonesia hicieron noticias este fin de semana por estos pulsos volcánicos. Esto específicamente fue en el planchón Peteroa, que colinda la región del Maule y en Argentina sería el sur de la región de Mendoza. Específicamente en Malargue, que ha sido la zona que se ha visto más afectada por las cenizas que estamos viendo en pantalla. Y para comenzar a comentar y a desmenuzar este tema, revisamos el siguiente titular. Alerta en Chile y Argentina por la actividad del volcán Peteroa. Como dije, la región del Maule se cuenta con alerta amarilla, específicamente en la ciudad de Malargue. Y esto comenzó el 14 de diciembre, cerca a las 10 am. Y es un volcán que lamentablemente, durante todo el fin de semana, este macizo no ha cesado en su actividad. Ahí estamos viendo las imágenes exclusivas, por lo demás, de cómo se encuentra la columna de humo y las cenizas que han alcanzado alrededor de 800 metros de altura. ¡Wow! ¡Chísimo! En la frontera con Chile, ¿eh? Exactamente, pero por cosa del viento se ha ido mucho más hacia el sector argentino que hacia nuestro país. Claro, pero se puede ver en ambos países, ¿o no? Exactamente, sí, como muestra la imagen, la situación no es menor. Ha llamado la autoridad a la calma, a pesar de la alerta amarilla, o alerta amarillo, como dicen los argentinos, que lamentablemente han tenido que lidiar mucho más con el humo que nosotros, con toda la ceniza volcánica que está cayendo ahí. Y, como te dije, la actividad no ha cesado, y estas imágenes que estamos viendo alcanzó los 800 metros de altura a las cenizas. Para contextualizar un poquito, la alerta amarilla, según lo que yo he ido aprendiendo acá en el programa, Muy bien, a ver. Implica, claro, implica, y la gente en su casa, gracias, implica que hay que estar como alerta, o sea, que hay que estar atento a lo que vaya a pasar y no cambie a alerta roja, que eso ya sería más peligroso. O sea, de alguna manera, esta actividad sí pone un cierto cuidado frente a lo que está pasando. No es como, mira qué interesante, o hay la columna de humo, sino que efectivamente tenemos que estar muy atentos a lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Exactamente. En Chile, el Cernajomín hizo un llamado, avisó de que la situación, a pesar de ser en alerta amarilla, como bien explica Jaime, también puede tener distintos pulsos durante los próximos días. No es que la actividad está cesando, sino que hay que estar muy atento a lo que puede volver a pasar. Recordemos que los volcanes sabemos muy poco, o sea, sabemos muchas cosas, pero sabemos muy poco cuando empiezan a hacer erupción o no. Recordemos que Chile ha tenido durante todo el 2018 seis volcanes en actividad que son constantemente monitoreados, pero de los cuales no han habido pulsos volcánicos mayores, por lo cual la situación está solamente en una alerta para tener el cuidado necesario, sobre todo para los poblados o lugares que se encuentran alrededor. Acá estamos viendo el video de la erupción específicamente de Planchón Peteroa, esta zona que colinda entre Chile y Argentina, el Maule para nosotros, el sur de Mendoza para nuestros hermanos argentinos. ¿Y tenemos alguna información respecto a una ficha de antecedentes de este macizo del volcán Peteroa? ¿Estaba ya con alguna erupción volcánica? ¿Estuvo con actividad anteriormente? ¿Sabemos algo de eso? Solo pulsos volcánicos, Camila. Nunca cesó su actividad. Nunca ha estado durmiendo, ni mucho menos apagado. Solo que se ha mantenido en esta constante de pulsos volcánicos cada cierto tiempo, sin llamar mayormente la atención. Ahora, claro, acá, al igual como lo hemos hablado en otras ocasiones, cuando hablamos de que hay un tsunami en algún lugar y que levantaron la alerta y que termina siendo peligroso, yo siento que esto va de la mano de lo mismo. Mantener la alerta, la alerta amarilla, a la población atenta a lo que pueda ocurrir, y así estar preparados frente a cualquier situación catastrófica que ojalá no ocurra. Exacto. Hay una cosa, nosotros, yo recuerdo cuando hablamos, ¿te acuerdas del volcán en Sicilia, si no me equivoco, Letna? Sí. Que había abierto un quinto cráter, eran distintas chimeneas, por así decirlo. ¿Se acuerdan que en este caso no ha ocurrido ese fenómeno, sino que es siempre la misma chimenea, es un solo cráter el que tiene este pulso y el que está generando esta situación hoy día? Exacto, con distintas exhalaciones de humo y también distintos movimientos dentro de la situación del magma que se encuentra en el volcán. Ahora, hay un video para que nos hagamos una idea más así como del ciudadano a pie o el ciudadano en agua, en este caso, que se encuentra en la zona de Malargue y que nos graba desde su auto cómo se está viendo el cielo por culpa de la ceniza y estos pulsos volcánicos. Revisamos a continuación. Está nublado. Sí. Qué horror. Totalmente nublado. No se ve para el otro lado, nada. Lo malo es que después esa ceniza obviamente cae y queda completamente en el piso. Claro, acá es una zona que se ve bastante desértica, por lo cual no puede hacer mucho daño a la tierra ni mucho menos a la vegetación porque es nula. Pero sí le hace daño a ser humano. A ver, no nos olvidemos que la ceniza es tóxica. Obvio. O sea, perdona, aquí hay una situación súper delicada. Te genera enfermedades broncopulmonares que pueden ser súper graves. Estamos zafando a los chilenos por el tema del viento. Solo por eso. Cambia el piso del viento. Y además que este tipo de ceniza, cuando hay ganado, en este caso no se da, pero cuando hay ganado no lo pueden consumir. Las vacas, los corderos. Mata la tierra. Mata la tierra. Tienes toda la razón. Mata la tierra. Esa ceniza. Y no solo eso, porque esto provoca un fenómeno que se llama invierno volcánico. Ustedes ven ahí la capa blanca arriba no permite que pase el sol. Un invernadero, como una suerte de invernadero. Pero al no pasar el sol también afecta a la agricultura y afecta a la vida, pues si el sol es vida. Y estos inviernos volcánicos pueden durar bastante. O sea, claro, hay como puntualizada en el fondo, claro, se ve más bien desértico, lógicamente. Si no, las consecuencias serían peores, como Chaitén, por ejemplo, que es el clásico emblemático y noticioso de lo que pasó ya hace varios años. Pero acá, claro, uno lo ve así nada más, como que pareciera que no está poblado, no hay casa y entonces es menos dañino. Pero claro, esta tierra igual será afectada. Las personas que están yendo en el auto igual están respirando alto nivel de toxicidad. Es tremendo lo que puede llegar a tener como consecuencias y esparcirse de alguna forma. El viento ha ayudado a que las columnas de ceniza se acerquen a la población. Creo que aún está a unos 50 kilómetros del lugar más poblado y cercano. Por lo cual, tal como dijo Cernes Jomín, para el caso de Chile y Telego Textual, pueden haber nuevos episodios eructivos. No descartan que la mayor descarga sea durante los próximos meses. Por lo cual nos llama a estar muy atentos. No es esto que empezó el 14 de diciembre a las 10 de la mañana, no es algo que si mañana o pasado aminar el pulso eructivo, no significa que se acabó ni que están todos tranquilos y cada uno vuelve a su vida normal y rutinaria. Todo lo contrario, sino que hay que estar atentos a lo que pueda pasar en los próximos meses, porque ya al estar con estos pulsos puede significar una posible erupción volcánica en el futuro. Aún así, Cernes Jomín llamó a estar tranquilos, llamó a la gente que no va a tener problemas a la población, pero sin embargo a mantener ojo con lo que pueda pasar más adelante. Revisamos la siguiente imagen respecto a las columnas de humo y cortinas de humo que hay en la zona. Mira. Esto es del lado de Chile. Sí, claro. Se nota el tiro porque hay más pastitos. Es más verde, claro, efectivamente. El lado chileno es mucho más verde, lo que también, y lo que agotaba Cristiano. O sea, que desde cierto punto de vista, no es que me alegre bajo ninguna perspectiva, pero desde cierto punto de vista, qué bueno que no esté en este lado, porque efectivamente el daño ecológico que haría a las áreas verdes que tenemos nosotros en este lado de la cordillera sería mucho más complejo. Ahora, es súper difícil esta situación porque lo que mencionabas tú, Cami, y que también la Carla lo decía, a ver, esta columna de ceniza efectivamente avanza. Avanza muy rápido. Avanza y avanza rápido. Y es tóxica. Y mata la tierra. Las consecuencias son fatales. Son fatales, absolutamente. Son fatales para la tierra. Pueden ser muy dañinas para el ser humano si es que lo respira. A ver, es una situación tremendamente compleja. Y en ese sentido, esto es muy serio. Con muchas consecuencias. Exacto. Ahora, claro, la imagen vemos que hay distintas personas viendo la situación. Si te fijáis, por suerte, la columna 1 pareciera bajar solamente por la ladera de la montaña. Y se logra entender de qué está arrastrando toda esta columna de ceniza y de humo hacia el lado argentino. Ellos están con mascarillas, creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Yo no veo también porque la vista no me ayuda. Pero están con mascarillas, están bastante preparados, por lo menos, entendiendo que es una situación que nos puede afectar. Y yo no sé si están ahí para evitar que entre el humo y la ceniza, pero están ahí por lo menos haciendo la guardia necesaria para saber que estamos precavidos respecto a lo que pueda pasar. Es que, ¿sabes qué? Igual quiero hacer un pequeño alcance con respecto a lo que tú decías. ¿Por qué están ahí? Bueno, nos ha servido porque es un registro importantísimo de conversación, sobre todo. Pero si tú estás parado ahí, donde están ellos, y tú tenés enfrente esto, realmente yo creo que el ojo humano no logra dimensionar si es algo que se viene encima o si está quieto. Claro. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Si vos hay que cortina de humo, de verdad, hace que no solamente no veas lo que está del otro lado, sino que tampoco sabes si está avanzando lento, rápido, como que uno no logra darse cuenta de eso. Me parece importante que tengamos el registro y que ellos a través de eso puedan también manejarse. Sí. Como dije anteriormente, Senejomín informó de que la población debe estar tranquila, tanto para el lado cheino como argentino. Ya, eso es importante. Las columnas de humo están a unas 50 kilómetros de la zona más poblada en Argentina y a esperar lo que pueda pasar los próximos meses. Yo creo que esa es la gran prueba. Más allá de lo que pasó desde el día 14 hasta hoy, que no ha bajado el pulso volcánico ni la actividad en el sector, hay que estar atento a lo que pueda pasar en el futuro y estar monitoreando este macizo para evitar cualquier tipo de consecuencia más adelante. Ahora, esto significa algo. Si hay un pulso eructivo, cierto, no significa que va a haber un temblor ni nada, pero es que la tierra está viva, se está moviendo y nosotros como país hay un dicho, cierto, de 10 catástrofes, de 10 erupciones, 8 prefieren Chile. Así que siempre tenemos que estar ahí atentos y preparados. Lamentablemente. Nos vamos de Chile, vamos hacia México, porque el sábado 15 de diciembre, eso es la tarde noche, comenzó el pulso eructivo del volcán. Lo voy a leer porque te juro que me cuesta muchísimo. Sí, dale nomás. Popocatepel, lo dije bien, jefa, ¿no? Popocatepel. Popocatepetel, fue una cosa por ahí, no le pidió mucho el lado, vamos a decir el macizo mexicano, que es mucho más simple para todos los que nos encontramos sentados hoy en este panel. Revisamos el titular y comenzamos a comentar. El volcán Popocatepetel, creo que lo dije bien ahí, registró 5 explosiones en menos de 24 horas. Continúa con alerta amarilla fase 2, que es un poco más de la alerta amarilla que revisábamos en Chile. Tuvo explosiones aproximadamente de 2 kilómetros de altura que llevaron a alerta amarilla a todas las poblaciones cercanas. Esa es la imagen de la erupción que se vivió este 15 de diciembre en México. Y de esas, 5 en menos de 24 horas. Exactamente, Camila Andrade. Es impresionante la imagen, ¿eh? Demasiado, porque vamos a ver los contrastes. Como de acá, va cayendo. Ahora mira, todo es cifra, porque el Cenapret, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, informó que entre el sábado y el domingo fueron estas 5 erupciones como las que veíamos anteriormente en pantalla, pero además tuvo 147 exhalaciones, que es cuando empieza a emitir mucho más grandes columnas de humo, así como el volcán casi escolar que se ve en la feria de ciencias, por explicarlo de una manera mucho más simple. Ahora, acompáñame, vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza que van saliendo, y como muy bien sabemos nosotros, el minuto que bajan tienden a dañar todo lo que se encuentra alrededor. Por favor, mencione lo del Ministerio de Ciencias para seguir, porque es importante. No, aprovechando que tú ponías el ejemplo como de la típica maqueta del volcán, ¿no es cierto?, que le ponen el humito por dentro, que es una forma de explicar un poco el fenómeno eructivo volcánico en este caso, pero a propósito, si actualizamos la noticia y la complementamos con el primer Ministro de Ciencias, que también se anunció hoy día y que por supuesto también fue bien noticioso. Sí, bien, muy bien, excelente. Muy bien para Chile, muy bien por Chile. Ahora, esto efectivamente es como una, por favor que se entienda bien, como una caricatura de lo que uno ve de un volcán, es muy sorprendente en ese sentido. Ahora, el Popocatepetl, ¿está cerca de algún poblado?, ¿hay riesgos humanos? No, por suerte no, Jaime. No, no, a diferencia de nosotros, es un volcán muy violento que lleva mucho tiempo activo, es considerado entre los días más peligrosos que se encuentra a nivel mundial, siempre y constantemente monitoreado. Por lo cual, aprendiendo la lección, porque eso está cerca del DF, yo creo que el año 2005 es su erupción, el año 2011 también es su erupción, por lo cual ya viviendo la experiencia tienen bastante... Lo conocen ya. Limpia la zona para... Claro, claro. Pero otra cosa es tener una separación entre cuatro años a cinco explosiones, digamos, en menos de 24 horas. Lo que pasa es que nunca está dormido, está en constante monitoreo, porque siempre está, no la situación que lo vemos ahora, 2005, 2011, pero siempre lo están viendo porque saben el poder destructivo que tienen y han vivido situaciones anteriores. Yo creo que los mexicanos, a diferencia de muchos otros países, aprenden de sus errores y logran encaminar el futuro de manera distinta. Saben que es necesario limpiar la zona, mantenerla lo más limpia, lo más sin vías humanas, cosas de evitar después catástrofes mayores. Ahora, en ese sentido, nosotros estamos cerquita, estamos como más o menos igual que México, con varios movimientos telúricos, con artax y la volcánica. El tema de México como Ciudad de México, hay una tremenda historia ahí, porque México fue fundado sobre una laguna, la Ciudad de México. Absolutamente. Y el águila con la serpiente. Exacto, bueno, ahí está una historia. Pero yo estaba escuchando, Alfredo, y muy cierto, nosotros no aprendemos de nuestros horrores, ¿se acuerda usted? Cuando fue la explosión del Chaitén y la columna de humo hizo que la gente tuviera que evacuar de ahí, evacuaron un par de meses, les pidieron que no volvieran a sus casas, hicieron una villa a un par de kilómetros al frente. Sí, aledaño. No lo ocupó, volvió al mismo lugar. Hay un tema de arraigo, de tu vivienda y todo, pero con el mismo peligro. Exactamente. Es complejo el tema lo que tú decís, el apego yo creo que ahí no es menor. Revisamos otro video más, otro registro más respecto a las explosiones de este macizo mexicano, mira. Claro, ahí ya está más claro, más luz de día. Sí, ahí está de día. Como te decía, fue entre la tarde-noche del día sábado y también el día domingo estas cinco erupciones volcánicas bastante poderosas y que llamaron la atención totalmente. Mira el humo cómo va saliendo. Ese mismo humo, que es bastante tóxico, es como parecido a lo que hablábamos algunas veces de Pompeya. Sí, perfecto. Al bajar, porque inevitablemente después de la salida, 2,5 kilómetros de altura alrededor, después amaina y cae. Y es bastante tóxico y tiene que ir a matar todo lo que hay alrededor. Es mortal. Yo creo que no solamente el respirarlo, yo siento que igual esa ceniza volcánica igual quema en algún punto. Es como la ceniza del cigarro, si usted conoce este tipo de fenómenos, igual quema el contacto a la piel no solamente como al respirarlo. También hay otras consecuencias muy graves con esto. Eso te alcanza, lo dijiste, no sé cuánto. 2,5 kilómetros de altura. 2,5 kilómetros de altura, gracias. Luego cae en su totalidad. O sea, eso tiene que caer en algún momento y cae ahí en un radio que tiene que ser importante. El radio de seguridad, Camila, es de 12 kilómetros alrededor de este macizo. Ya. Por lo cual, según el cálculo de altura, no debería afectar a las poblaciones que se encuentran aledañas a este lugar. Ahora, te doy un dato, porque hablábamos de alerta amarilla fase 2, que no es lo mismo que alerta amarilla sola. ¿Qué es la fase 2? El deterioro textual. Actividad explosiva de menor intensidad, lluvias de ceniza leves en las poblaciones cercanas, flujos piroplásticos y flujos de lodo a corto alcance. No solamente eso, la Universidad de Manchester en Inglaterra, en Inglaterra creo que es, ¿no? Dice que es el quinto volcán en riesgo de erupción, por lo cual está siendo constantemente monitoreado y uno de los días más peligrosos que se encuentra en nuestro planeta. Por lo cual, la situación que hay en México de este macizo no es menor y lo que vivieron el fin de semana sigue siendo noticia por los próximos días, ya que tampoco ha bajado tanto la actividad.